El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Bien preciosa iglesia, quiero tratar de enseñar, ponga atención, es bien importante, no voy a predicar, voy a enseñar algo que Dios reveló a mi corazón unos días atrás y usted sabe que de la abundancia del corazón siempre habla la boca. Me bendijo mucho el Espíritu Santo cuando me enseñó lo que ahora voy a compartir, así que voy a tratar de enseñarles lo mismo que recibí de gracia, dárselos a ustedes, diga amén. Dios ha estado hablándonos a esta congregación, Dios le ha estado hablando a todos los que han oído la palabra que de la boca del profeta, que Dios ha puesto en esta iglesia, en esta ciudad y en este país, por profeta, sobre un cambio de época. La Biblia habla, la Biblia habla y los profetas hablaron acerca de grandes cambios, lo hablaron los profetas en la Biblia, acerca de grandes cambios que Dios iniciaría en esta tierra. Aún los profetas lo vieron claramente, Isaías, Jeremías, algunos de los profetas menores como Miqueas, Malaquías también lo vieron, vieron cambios de época, vieron intervenciones del cielo sobre la tierra para producir grandes cambios. La Biblia habla de un pueblo llamado Israel que estuvo en cautiverio o bajo esclavitud por 400 años, oiga 400 años a un sistema, pero dice que llegó el momento en que el clamor de ese pueblo subió al cielo, ellos comenzaron a clamar motivado a la servidumbre, motivado a la esclavitud de los egiptos. Los egiptos tuvieron que presionarlos a tal forma, oiga iglesia, que ellos empezaron a clamar al cielo, antes no habían clamado, se habían quejado, habían criticado al gobierno actual, habían dicho esto, habían dicho aquello, pero al cielo no habían clamado. Llegó un momento en que la opresión fue tan grande, llegó un momento en que habían intentado todo, lo habían hecho todo y nada le había resultado. El sistema seguía igual, el sistema seguía igual, todo seguía igual, pero llegó el momento en que habían sido tan defraudados de líderes, habían sido tan defraudados de gente, habían sido tan defraudados de todo ese sistema, que empezaron a clamar al cielo, empezaron a clamar, empezaron a orar, empezaron a pedirle al cielo grandes cambios, queremos ser libres de este sistema, ya no queremos recudir al hombre para que cambie, ya no queremos en nuestras propias fuerzas querer cambiar esto, Señor venimos a Ti y empezaron a clamar. Dice la Biblia que el clamor de ese pueblo subió al cielo y Dios inmediatamente comenzó a hacer algo que ya estaba profetizado. Comenció Dios una época de cambio para ese pueblo, cuando Dios levanta a Moisés como liberador o como profeta para traer libertad al pueblo. Dios lo había dicho, Dios lo había profetizado y había dicho que Israel haría Egipto y estaría allí muchos años y sería esclavizado. Pero Dios no planeó 400 años, 400 años fueron consecuencias de la actitud del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se acostumbró a ser esclavo, el pueblo de Dios se acostumbró a hacerle ladrillos a Faraón. Entonces vino Faraón y comenzó a presionarlos más, Dios puso eso, empezó a presionarlos más para que ellos empezaran a clamar al cielo. El cielo no puede introducir grandes cambios cuando no hay una familia, cuando no hay una iglesia que eleva su clamor al cielo. No importa cuánto lo haya Dios profetizado, se necesita gloria a Dios que el pueblo crea la palabra y empiece a clamar al cielo Para que el cielo traiga los grandes cambios que la tierra está necesitando. La Biblia dice, oiga iglesia, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la creación misma gime lo creado por Dios. Dios, tierra, medio ambiente, animales, aves, seres humanos, todo lo creado clama a Dios. Dice clama por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra percibe, la tierra ve, los seres humanos perciben cuando se necesitan grandes cambios como lo percibió el pueblo de Israel. Perciben que son momentos ya el pueblo está cansado de que hay problemas y se necesitan grandes cambios. La creación misma comienza a clamar, comienza a pedir porque se manifiesten los hijos de Dios que son los únicos gloria a Dios que pueden iniciar estos grandes cambios. La creación ahora clama y aquí es donde está el problema. La tierra entiende, la creación entiende que son épocas de cambio, que se necesitan grandes cambios. Y aquí es cuando, cuando los que los perciben, algunos líderes religiosos, políticos o como los quieran llamar, se levantan para iniciar ellos y hacer ellos en su esfuerzo humano cambios que vienen del cielo. Y viene el hombre y comienza a hacer los cambios o a tratar de producir los cambios que el cielo está planeando, que la tierra está necesitando y que el pueblo está pidiendo. Y los inicia el hombre porque el hombre siempre tiene un interés en gloria, tiene interés en el control y en la seguridad porque el controlar las cosas le da seguridad al ser humano. El ser humano se siente seguro de lo que controla, de lo que no controla le da inseguridad. Por eso Dios no permite que el hombre controle, Dios controla. Tenemos que tener fe que tus hijos están en las manos de Dios. Tienes que tener fe que tu país está en las manos de Dios. Mejor está en las manos de Dios que en las manos del hombre. Pero siempre el afán de controlar para sentirme seguro. Siempre el afán de yo iniciar y ser el protagonista de los cambios para llevarme la gloria. Y tenemos que aceptar iglesia. El ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tienes poder limitado pero tiene poder. Dios le dio capacidad de crear. Hoy el ser humano va a la luna. Manda sondas a Martes, a Júpiter. La ciencia ha avanzado porque el ser humano es creación de Dios. Tiene un potencial. Tiene un poder pero limitado, oiga. Limitado. El ser humano puede curar a otro hasta cierto límite. Hay cosas que el ser humano no puede curar. Enfermedades que el ser humano no puede curar. Su ciencia y su capacidad tiene límites. Las ciencias humanas pueden hacer cambios. El hombre en su esfuerzo propio puede hacer cambios en la sociedad. Pero esos cambios siempre que sean por brazo de hombre tendrán límites. Tendrán fronteras. El único que ha dicho en el mundo. Habrá algo imposible para mí es Dios. Que le pregunta al hombre, llámame, dime algo que sea imposible. Inventa algo para ver si puede. Porque para Dios no hay nada imposible. El ser humano tiene limitaciones a su poder, a su ciencia, a su capacidad. Así que todo lo que el ser humano inicie. Todo cambio que el ser humano inicie tendrá limitaciones. Porque es un ser limitado. Pero todo cambio que el cielo inicia no tendrá límites. Porque el cielo es ilimitado. El hombre está limitado por su fuerza, por su capacidad, por su intelecto. Dios no tiene límites. Hoy en día la ciencia del hombre como la psicología, la sociología, la psiquiatría. Pueden ayudar matrimonios, pueden ayudar familias. Por cierto lo hacen y no está mal. Pero todas esas ciencias, todas esas ciencias sociales y humanas. Tienen limitaciones. Oiga, limitaciones. Dios no le dio ciencia al hombre para que la desarrollara de espaldas a él. Dios le dio entendimiento y ciencia al hombre. Para que la desarrollara en comunión con Dios. Y entonces no tendría límites al alcance. Oh, gloria a Dios, de Dios para el hombre. Pero el hombre decidió darle la espalda a Dios. El hombre creyó que su propia capacidad, fuerza. Le llevaría a realizar los cambios que él necesitaba. O que la sociedad necesita. Y ese es el problema. Dios saca a Israel después de 400 años. Dios lo profetizó. Vienen cambios. El pueblo entonces llegó el momento en que estuvo tan aprisionado. Yo creo que Venezuela está siendo en muchas formas aprisionada. Para que clame no al hombre sino al cielo. Por cambios que sólo el cielo puede hacer. Y cuando el venezolano deje de poner su mirada en el ocultismo. En las ciencias. En el hombre. En la política. En la brujería. En la hechicería. En la santería. Y se vuelve a Dios. Los cambios que comenzarán en este país. Dios le dice al pueblo de Israel después que lo saca de Egipto. Y lo sacó por mano de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel. Oigan. No te olvides Israel. De donde yo te saqué. Dios conoce el corazón del hombre. Sabe que le gusta la gloria. Sabe que le gusta el protagonismo. Y Dios le dice. No te olvides de donde te saqué. No vayas a decir. Mi fuerza. El poder de mi mano. Me ha traído toda esta riqueza. Si no te acuerdas. Te le dice Dios. De donde yo te saqué. Cuando no eras nada. Cuando eras un esclavo. Yo te saqué. Acuérdate. 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 No confíes en tu propio poder. No confía en tu propio intelectualismo. Confía en Jehová. Pon tu mirada en Él. Y Él no te va a defraudar. Ni te va a decepcionar. Pero lo mismo que le advirtió Dios al hombre. Fue lo mismo que el hombre siempre ha hecho. Tratar Él en su propia fuerza. De lograr los cambios que la sociedad necesita. De en la misma ciencia crear ciencias. Para entonces tratar de resolver cosas. Que sólo Dios puede resolver. Darle la espalda a Dios. Y decir. Mi poder. Y la fuerza de mi brazo. Me han traído toda esta prosperidad. Y toda esta riqueza. Grave error. Allí está el mundo como está hoy. Pestes. Muertes. Enfermedades. Guerras. Rumores de guerra. Rusia contra Europa. Estados Unidos. Guerras en Siria. Devastación en Palestina. Por todos lados. Muertes. Violencia. Allí está el hombre. Tratando de introducir cambios. Él mismo. Tratando de hacer cambios. Él mismo. Cambios que sólo el cielo. Gloria a Dios. Puede. Traer. Pero el hombre los quiere hacer. Porque quiere gloria. El hombre los quiere iniciar. Porque quiere decir. Yo hice esto. Mi fuerza y mi brazo. Me han traído esto. Por eso Dios le decía. Israel. No seas tú como las demás naciones. No seas así. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a quien es. Al único que es. Vemos el esfuerzo humano. Introduciendo leyes. Para tratar de. De cambiar situaciones. Que ahora están. Vemos todos los países del mundo. Poniendo leyes severas. Para el narcotráfico. Y el narcotráfico aumenta. Porque quiere el ser humano. Traer cambio. A través de leyes. De mandamientos. Oiga. Porque los estoy llevando. Donde tengo que llevarlos. A través de su propio esfuerzo. A través de su propia capacidad. Y pongo leyes más severas. Y la gente sigue drogándose. Y el narcotráfico hay. En todos lados. En cualquier esquina. Usted puede conseguir. De cualquier ciudad del mundo. Droga. Y hay leyes. Durísimas. Contra el narcotráfico. Hay leyes. Durísimas. Contra. La delincuencia. Hay leyes. Que. Inclusive. Tienen la condena de muerte. En algunos países. Y la delincuencia está. Aunque haya amenaza de muerte. Aunque la gente sabe. Que va a ir preso. Pero sigue la delincuencia. En todos los países del mundo. Las leyes. No han podido cambiar. El corazón. De un delincuente. Podemos tratar. Porque el ser humano. Escucha. Tiene cierto poder. Cierto alcance. Las leyes. Tienen ciertos alcances. Son buenas. Pero es un alcance. Limitado. Así que crear leyes. Para resolver problemas. Ayudan. Pero no resuelven. No resuelven. No resuelven el tema principal. Que es el corazón del hombre. Usted puede. En este país. Podemos poner. Un policía. En cada esquina. Y tal vez el delincuente. Evite robar. Porque está el policía. Pero cuando no esté. Robará. Porque su corazón. Es de delincuente. O sea que. Las leyes. Pueden. En cierta forma. Mejorar. Pueden. Mejorar. En cierta forma. Pero eso. Es algo limitado. Es algo imperfecto. No logra. Los cambios. Profundos. Que la sociedad. Y la naturaleza. Están clamando al cielo. No están clamando al cielo. Por pañitos de agua caliente. No están clamando al cielo. Por una media verdad. Están clamando al cielo. La sociedad. La naturaleza. Por verdaderos cambios. Y cambios profundos. Pero el ser humano. Sigue poniendo sus esperanzas. En el hombre. Cual Adán. Cual Israel. Cual mundo. En el hombre. Cualquiera que sale. Diciendo yo soy. Yo le soluciono. La gente cree. Porque no. Están necesitados. De verdaderos cambios. Y la Biblia lo dice. Pero hay uno solo. Oiga. Hay uno solo. Que dijo. Habrá algo. Imposible para mí. Lo que para el hombre. No puede. Dios puede. Lo que el hombre dice. No te puedo ayudar. Dios dice. Aquí yo puedo. Cuando el médico te dice. Está desahuciado. Dios te dice. Cree que por las heridas. Mías en la cruz. Tú fuiste curado. Cuando la gente. Te dice. Tu matrimonio. No tiene solución. Dios te dice. Habrá algo imposible. Para mí. Cuando la sociedad. Te dice. Tu hijo no sirve. Sabe. Hablaba con un. Con un. Psicólogo. Es la palabra. Psicólogo. O psiquiatra. No recuerdo. No es cristiano. Dirige. Creo que el centro. De rehabilitación. Más. Organizado. Famoso. Y capaz. Que hay en el país. Él es el director. Una persona. Estudiada. En Europa. Sobre técnicas. De desintoxicación. Y experto. En las adicciones. Y cuando supo. Que era pastor. Se interesó. En hablar conmigo. Estuvimos hablando. Rato. Y yo le pregunto. A él. Y le digo. Él me cuenta. Todo. La ciencia. Cómo estudió. En Europa. Cómo. Ha logrado. Todo eso. Que tiene. Esos avances. Y yo cuando. Le pregunto. ¿Cuál es la estadística. De recuperación. Dime la verdad. De las personas. Que una vez. Cumplen un año. Dos años. De internado. En el método europeo. De desintoxicación. De drogas. O de alcohol. Que cuando salen. Ya certificados. Médicamente. Que están libres. Del alcohol. Y de la droga. Vuelven a recaer. ¿Cuál es la estadística? Que yo las conozco. Y él me dice. Bueno. Solamente el 10 o el 20 por ciento. Nunca recae. Oiga. El 10 o el 20 por ciento. Toda esa ciencia. Y esa capacidad. Y yo le dije. ¿Sabes? Tú podrías revertir eso. Número. Completamente. Si metes a Dios. En la ecuación. Dios es. El eslabón. Que te falta. El hombre me dice. ¿Sabes? Es verdad. Nosotros hemos descubierto. Que las personas. Que llegan aquí. Y creen en un ser. Así me dijo. En un ser superior. Nunca recaen. Y por eso. Nosotros. Les alentamos. A que crean en un ser superior. Llámese Alá. Llámese Buda. Llámese como se llame. Les alentamos. Yo le dije. Pero la gente. Que tú has visto. Que han cambiado. No han cambiado. Con Buda. No han cambiado. Con nada de eso. Han cambiado. Con Jesús. Eso no es verdad. Me dijo. Sí. Le dije. Bueno. No se hable más del tema. Tú estás de acuerdo. Y yo también. Me despedí. Y siempre me manda a decir. Que quiere hablar conmigo. Siempre. Siempre. Me manda a decir. Mira. Quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo. Lo dejé. Pero lo dejé. Como tenía que dejarlo. No lo atisborré. No lo. No lo presioné. Le dije lo que tenía que decirle. Y no le dije más. Pero con esto quiero decirle. Que el ser humano. Puede ayudar a otro. Claro que sí. Las ciencias. Pueden ayudar al ser humano. Claro que sí. Pero tiene límites. ¿Por qué. Limitarnos. Si tenemos al Dios. Que es ilimitado. ¿Por qué. Poner nuestra esperanza. En el hombre. Cuando la ponemos poder. En uno que nunca. Te va a defraudar. Y en uno que no tiene límites. No tiene sentido. Hay un profeta. Como Jeremías. Yo quiero que me acompañe. Jeremías 31. Lea conmigo. Por favor. Jeremías profetizó. Sobre unos cambios. Que Dios haría. En la tierra. Y no estamos hablando. De cambios. Cosméticos. Estamos hablando. De profundos cambios. Jeremías. Un profeta. Que Dios. Llamó. Desde el vientre. De su mar. En el capítulo 31. Verso 31. Profetiza. Y dice. He aquí. Vienen días. O sea. Está hablando del futuro. Vienen días. Dice Jehová. No lo está diciendo. Jeremías. Jeremías. Está. Prestando. Su boca. A Dios. Y le está diciendo. El pueblo de Israel. He aquí. Vienen días. Dice Jehová. En los cuales. Haré. Un nuevo pacto. Con la casa de Israel. Y con la casa de Judá. O sea. Con mi pueblo. No como el pacto. Que hice con sus padres. El día que los tomé. De su mano. Para sacarlos. De la tierra de Egipto. Porque ellos. Invalidaron mi pacto. Aunque fui. Yo. Un marido. Para ellos. Dice Jehová. Pero este es el pacto. Que haré. Con mi pueblo. Después de aquellos días. Habla de unos días. Y después dice. Después de aquellos días. Dice Jehová. Y cuál es el pacto. Dice. Daré mi ley. En su mente. Y la escribiré. En su corazón. Y yo. Seré a ellos. Por Dios. Y ellos. Me serán por pueblo. Y no enseñará más. Ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo. Conoce a Jehová. Porque todos. Me conocerán. Desde el más pequeño. De ellos. Hasta el más grande. Dice. Jehová. Dios. Por boca del profeta. Jeremías. Le da estas palabras. Al pueblo. Interesantes palabras. Dios le dice. Va a venir un tiempo. En que voy a hacer. Unos cambios profundos. ¿Qué cambios. Se está definiendo Dios. ¿Sabe? Dios conociendo al hombre. Oiga iglesia. Ponga atención. No me pierda. Conociendo que el hombre. Quiere. Traer los cambios. Que el hombre quiere. Gloria a Dios. Sustituir cosas. Que solamente Dios puede hacer. Dios le dice. Le da a Moisés. Leyes y mandamientos. Las tablas de la ley. Los diez mandamientos. Y le da leyes. Pero Dios le dio leyes. A Moisés. Y el pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel. Entendiera. Y comprendiera. Que todo esfuerzo humano. Tiene límites. Tiene fronteras. Y Dios le dice. Conociendo el corazón. Del hombre. Y del pueblo. Le dice. Aquí están estas leyes. Cúmplanlas. Ya que ustedes. Se creen ilimitados. Ya que ustedes. Se creen tan intelectuales. Y capaces. Que todo lo pueden. Cumple estas leyes. Y mandamientos. Por años. El pueblo. Trató. De cumplirlas. Me decía. Un funcionario. Importante. Del ministerio. De relaciones. Interiores. Y justicia. Y decía. Si Venezuela. Cumpliera. La mitad. De los diez mandamientos. No tuviéramos. El país. Que tenemos. Pero no los puede cumplir. Ni siquiera la mitad. Dios trató. Con el pueblo de Israel. Que entendieran eso. Que usted hoy. Lo ve tan fácil. Pero aún hoy. La gente no lo entiende. Cúmplelos. Y ahí estaba Israel. Tratando de cumplirlos. Y no podía. Y no podía. Dios quería. Demostrarle. O enseñarle. Al ser humano. Que no podían. Ser perfectos. Que su mano. Su poder. Y su capacidad. Tenían límites. Que tenían que mirar al cielo. Que tenían que poner. Su mirada en Dios. Había un rey. Llamado. Naucodonosor. Un hombre grande. Un hombre que conquistó. Muchos reinos. En oriente. Y en el medio. Ya. En lo que es hoy. En este. Irán. Ahí. Babilonia. Era su reinado. Conquistó Siria. Conquistó lo que es hoy Israel. Conquistó lo que es hoy Egipto. En muchos reinos. Y este hombre. Se para un día en su palacio. Y dice. Mi poder. Mi mano. Yo con mi inteligencia. He logrado todo esto. Y desde el cielo. Si oyó inmediatamente. Una voz. Que le dijo. Tú. Deucodonosor. Vas a perder tu razón. Serás echado. A los animales. Y te crecerán las uñas. Y andarás como animal. Hasta que reconozcas. Que el cielo. Gobierna. Y no el hombre. Dice que inmediatamente. Él perdió la razón. Fue echado como animal. Hasta que llegó el día. En que miró al cielo. Y dijo. Yo reconozco. Señor. Que tú eres Dios. Yo soy hombre. Limitado. No soy perfecto. No todo lo puede. Tú eres el que todo lo puede. Y dice. Que en ese momento. Su razón. Le fue devuelta. Su reino. Y aún su gloria. Que tenía antes. Pero este hombre. Ya no era el mismo. Este hombre. Escribe allí. Gloria a Dios. Y dice. Y yo. Naucodonosor. Rey de Babilonia. Testifico. Que como Dios. No hay. Que Él es quien gobierna. Que Él es el poderoso. Que Él es el majestuoso. Que Él nunca te va a decepcionar. Después de Él. Se levanta otro rey. Que no conoció a Dios. No reconoció a Dios. Creyó que era poderoso. Y empezó. Hice una fiesta. Convocó a todos sus amigos. Y dijo. Tráiganme los vasos de oro. De la casa de Dios. Porque quiero tomar licor en ellos. Los trajo. Y cuando trajo los vasos. Y empezó a beber. Se vio una mano. En la pared. Del propio palacio. Escribiendo. Gloria a Dios. Unas letras. Unas letras de juicio. Para ese rey. Todo lo que el hombre hace. Gloria a Dios. Para tratar de. Producir cambios. Que sólo el cielo. Puede hacer. Para tratar de quitarle. La gloria a Dios. Y colocarse ellos. En el lugar de Dios. Traerán a esa persona. A esa nación. Y a ese país. Juicios. Y tristeza. Pero cuando una nación. Se vuelve a Dios. Cuando un país. Se vuelve a Dios. Oiga iglesia. Dios se desata. Para bendecir. Y producir cambios. Escúcheme bien. Dios abrirá puertas. Y las puertas. Que Dios abre. ¿Quién las puede cerrar? ¿Quién las puede cerrar? El país que Dios levanta. ¿Quién lo puede derribar? La nación que Dios bendice. ¿Quién la puede maldecir? Oh gloria a Dios. La familia. Que Dios bendice. ¿Quién la puede destruir? Nadie puede. Pablo. Un hombre. Profético. Que entendía los tiempos. Y las sazones de Dios. Que había escuchado. La profecía de Jeremías. 31. Que usted leyó. Porque Dios dice. Vendrá un tiempo. En que yo no voy a escribir las tablas. La ley en tablas. Como se la dio a Moisés. Y le dije. Mira cumple esto. Cúmplelo. Un cambio de afuera hacia adentro. No. Es imposible. Dios quiso mostrarle al hombre. Que era imposible introducir cambios. En el corazón del hombre. A través de leyes y mandamientos. Se crean leyes. ¿Cuántas leyes tiene esta república. Contra la delincuencia? ¿Cuántas leyes hay contra el narcotráfico? ¿Y la han eliminado? Dios eso lo demostró hace miles de años. Y los países siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Creyendo y confiando. Que los cambios que solamente Dios puede hacer. Lo pueden hacer leyes y mandamientos. Y no es que no ayuden. No es que no sean buenos. Dios le dio leyes y mandamientos. Y aún la iglesia tiene leyes y mandamientos. Pero ese no es el problema. El problema es tratar de cambiar el corazón humano. Con leyes y mandamientos. Un corazón que solo Dios puede cambiar. Dios profetiza y dice. Va a venir días. En que yo voy a hacer un pacto. Con mi pueblo. No como el antiguo. No como ese. No es igual. El antiguo estaba basado en leyes y mandamientos. Toma cúmplelos. No es así. Dios está diciendo. No así. Y no es que no habrán leyes ni mandamientos. No. Sigue diciendo que si lo habrán. Y Dios dice. Este es el pacto que haré con mi pueblo. En aquellos días. ¿Cuál es? Pondré mis leyes. Estas leyes que están acá. Esta vida que está acá. Las pondré no en tablas. Las pondré no en una Biblia. Las pondré en su corazón. ¿Qué está diciendo? Dios. Que la gente. Va a dejar la delincuencia. No porque hay una amenaza. De una cárcel. O de una nueva ley. Que crearon. No. La gente va a dejar la delincuencia. Porque habrá una palabra. En el corazón de ellos. Y el cambio comenzará. Desde el corazón del hombre. Hacia afuera. A eso se está refiriendo. Y es algo que Dios. Lo va a hacer. Dice yo lo haré. No lo va a hacer. Moisés. No lo va a hacer. Un predicador. No lo va a hacer. Un político. Yo. Lo voy. A hacer. Dice Dios. Es interesante. En la profecía. De Jeremías. Miles de años atrás. Pablo. Con revelación. De esa profecía. Busca. Acompáñame a Abreo. No me pierda. Por favor. Acompáñame a Abreo. Habla. En el capítulo 8. De Hebreos. En el verso 6. Pablo habla de Jesús. Habla de Jesús. Como el mediador. Oiga. Mediador. Significa. Intermediador. Mediador. Es el que está en el medio. Y Pablo. Describe a Jesús. Como el intermediario. El único. Que puede hacer. Que la profecía. De Jeremías. Se cumpla. El único. Que puede. Hacer. Los cambios. En el corazón. Pablo dice. Jeremías. Se refería a Jesús. Y Pablo. Escribe. En el capítulo 8. De Hebreos. Diciendo. Verso 6. Pero ahora. Tanto mejor. El ministerio. Es el suyo. Está hablando de Jesús. Por cuanto es mediador. De un mejor pacto. Establecido. Sobre mejores promesas. Porque si el primero. Hubiese sido sin defecto. Ciertamente. No se hubiere. Procurado lugar. Para el segundo. Vienen días. Dice el Señor. En que estableceré. Con la casa de Israel. La casa de Judá. Un nuevo pacto. Y ahí. Comienza. La profecía. Pero Pablo. Está diciendo. Que Jesús. Es el mediador. De ese pacto. En el capítulo 9. Verso 9. Dice. Está hablando. De las leyes. Está hablando. De la. Inutilidad. Del hombre. Para traer cambios. Y dice. Lo cual es símbolo. Para el tiempo presente. Según cual. Se presentan ofrendas. Y sacrificios. Que no pueden hacer. Perfecto. En cuanto a la conciencia. Al que practica. Ese culto. Ya que consiste. Solo de comidas. Bebidas. De diversas abluciones. Y ordenanzas. Mandamientos. De la carne. Impuestas. Hasta el tiempo. De deformar las cosas. Pablo. Está diciendo. La ley antigua. Estaba. Simplemente. Para que el hombre. Viera. Que no puede. Cambiarse. A sí mismo. A través de leyes. Y mandamientos. Hasta la manifestación. De Jesús. El cual. Iba a ser el mediador. El intermediario. De un nuevo pacto. A que se está. Refiriendo Pablo. Pablo dice aquí. Jeremías dice. Y este es el pacto. Que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Pondré mis leyes. En la mente de ellos. Y sobre el corazón. De ellos. La escribiré. Y yo le seré. A ellos por Dios. Y ellos me serán. A mí por pueblo. Jesús. Está hablando. Que es el mediador. Jesús. Agarraría la palabra. Las metería. En el corazón. Del ser humano. Ese jovencito. Delincuente. No delinquirá más. No porque. Le escribieron. Nuevas leyes. En el congreso. De Venezuela. No porque hicieron. Leyes. En contra del adulterio. La gente dejará. De adulterar. No. Es porque el Espíritu Santo. A través de Jesús. Entrará. En los corazones. Y comenzará a escribir. Esos mandamientos. Allí. Y la gente. No adulterará. La gente. No robará. La gente. No matará. Porque habrán cambios. Iniciados. En el corazón. Del hombre. Pero Pablo. Describe a Jesús. Como el mediador. Escucha. Como el mediador. Pablo está diciendo. Es que sin él. No se puede. Si sacas a Jesús. De la ecuación. Entonces. Te quedas con las leyes. Y mandamientos. Fuera. El que puede meter. La palabra. En el corazón. Se llama el mediador. Jesús. El mediador. De un pacto. Pablo está diciendo. No prediques leyes. Y mandamientos. Predica a Jesús. Y Jesús se encargará. De los cambios. En el corazón. Del hombre. Pablo está diciendo. Dejemos de predicar. Religión. Dejemos de predicar. Norma. Prediquemos a Jesús. Y Jesús se encargará. Se encargará. De poner estos mandamientos. En el corazón. Del hombre. En el corazón. Del matrimonio. Pero la iglesia. No lo entendió. La iglesia siguió. Como siguen los países. Creando normas. En los congresos. Creando leyes. En los congresos. Para cambiar. La iglesia empezó. A crear normas. Empezó a decir esto. Si tú te pones falda larga. Si te la pones corta. Eres pecador. Si te pones así. Si te pones esto. Empezó a crear leyes. También leyes. 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 Cuando Dios levantó a Jesús. Como el mediador. De un pacto. Cuando tratamos. De cambiar. Madre. Oiga. Y no es que. Tener órdenes. No es que. Las leyes. O los mandamientos de Dios. Están anulados. No. Es que quien los pone. En el corazón del hombre. Es Jesús. Si predicamos a Jesús. Estamos levantando. Al mediador del pacto. Si predicamos a Jesús. Cuando la gente recibe a Jesús. Dice que. Él pondrá. Dice Él. Esas leyes. Y mandamientos. En el corazón. Quien se encarga. De hacer eso. Pero queremos nosotros. Producir los cambios. Y decirle a la persona. Tú tienes que guardar todo esto. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que. Y si no lo haces. Está afuera. Enseñemos la palabra. Pero enseñemos al Dios. De la palabra. Al único. Que puede producir. Esos cambios. Verdaderos. En el corazón del hombre. El único. Que puede cambiar vidas. Y las cambia. Para siempre. Estamos predicando a Jesús. No salimos a predicar. Dogmas. No salimos a predicar. Mandamientos. Y la Biblia. Tiene mandamientos. Predicamos a Jesús. Y cuando Jesús. Está en un corazón. Entonces nosotros. Los disipulamos. Y le enseñamos. Los mandamientos. Entonces Jesús. Se encarga. Que ya está en el corazón. De poner esos mandamientos. En el corazón. Y que la persona. Ya. Gloria a Dios. Cuando deja de adulterar. Y el amigo. De fiesta. Y de parranda. Y porque ya no adulteras conmigo. Te metiste a ese evangélico. Te lo prohíben en la iglesia. No. Nadie me lo prohíbe. Es que me enamoré de Jesús. Y no quiero defraudarlo. A mí muchos. O algunos de los que. He conocido. Que no son cristianos. Cuando. Me hablan. De ciertas cosas. Que yo no hago. Me dicen. Pero por qué no. Te lo prohíben en la iglesia. Porque así está. Así funciona el mundo. Todo leyes. Ordenanzas. Mandamientos. Para producir cambios. En el ser humano. Cambios. Que Pablo decía. Esas ciertas cosas. Esas ordenanzas. Esas poco mandamientos. No manejes. No toques. No mires. Tienen cierta reputación. De sabiduría. En el duro trato. Con el cuerpo. Pero esas cosas. No tienen poder. Decía Pablo. Contra los apetitos. De la carne. No tienen poder. Y eso está demostrado. Cree una ley. La ley más brava. Estados Unidos. Tiene leyes. Que. De pena de muerte. Y usted ve. Poco gente. Haciendo cola. Para ir a la. A la muerte. Haciendo cola. No cambiaron. Ni con la pena de muerte. No le tuvieron miedo a eso. Porque no tiene poder. Contra los apetitos. De la carne. Cuando la carne. Tiene apetito. Gloria a Dios. Va ahí a comer. Y dice que esas leyes. Mandamientos. No tienen poder. Quien tiene el poder. Contra esos apetitos. Jesús. Prediquémosles a nuestros jóvenes. No mandamientos. Prediquémosles a Jesús. Y un joven. Enamorado de Jesús. Cuando lea. Su palabra. Y diga. No matarás. No robarás. No dirás. Falso testimonio. Contra tu hermano. Entonces lo hará. No porque la iglesia. Se lo pide. O la religión. O este. O aquello. Sino porque habrá. Una petición de amor. En el corazón de él. De parte de Jesús. Y esa petición de amor. Gloria a Dios. Le cambiará. Madre. Ya no tendrás que estar. Muchacho. Que no hagas esto. Muchacho. Que tú no me haces caso. Muchacho. Hasta cuando. No. Cuando Jesús. Entra en el corazón. De un muchacho. No tienes que preocuparte. Tanto por eso. Ya él se vuelve obediente. Ya saca la basura. Ya atiende la cama. Ya comienza a ser buen estudiante. Oh. Llévale a ese muchacho. Al corazón de Jesús. Háblale de Jesús. Llénale de Jesús. Jesús se encargará. De lo demás. Pero el problema. Es que queremos. Nosotros. Hacer los cambios. Y agarrarlos. Por el cogote. Y templar. Y vengase para acá. Porque queremos. Producir los cambios. Que solo Jesús. Puede hacer. Está bien. Que le enseñemos. Está bien. Que les disciplinemos. La disciplina. Ayudará. Hasta cierta medida. Las enseñanzas. Y los valores. De la familia. Ayudan. Hasta cierta medida. Pero Jesús. Completa todo. Jesús. Hace lo que no hace. Hasta donde no llegas tú. Jesús. Lo lleva. Hasta donde tú. No lo puedes llevar. Por eso. Debemos. Hablarle de Jesús. Por eso. Jesús. Es a quien. Estamos predicando. Con el evangelio. Cambia. No predicamos. A Maranata. Predicamos a Jesús. Gente. Me escribe. Y me dice. Escucha iglesia. Para que no se confunda. Me dicen. Y ustedes. La gente. Recibe miles a Jesús. Pero siguen iguales. No están cambiando nada. Ustedes. Porque están en lo mismo. En lo mismo. En el viejo pacto. Yo tengo que predicar a Jesús. Es nuestro trabajo. Mi trabajo. No es cambiar corazones. Dios no me llamó. A cambiar corazones. Dios me llamó. A predicar a Jesús. Y quien se encarga. De la obra. El problema. Es que. La Biblia dice. Que los frutos. Del Espíritu Santo. Son. Amor. Perdón. Frutos. Del Espíritu Santo. No son míos. Yo no los puedo producir. Es frustrante. Tratar. En el esfuerzo humano. De producir algo. Que el cielo. Solo puede hacer. Entonces. La gente. Nos reclama. Y nos dice. Pero es que la persona. Usted lo que hace. Es que la persona. Acepten a Jesús. Y colocan a Jesús. Y más nada. Y que más quiere que hagamos. Eso es todo. Eso lo es todo. Pero el ser humano. Quiere ir más allá. El ser humano. Quiere hacer los cambios. Para llevarse ellos. La gloria. El ser humano. Es el que quiere decir. Yo. Y la fuerza. De mi mano. Trajeron el evangelio. Cambio a Venezuela. Y produjeron los cambios. Y el país cambió. Gracias a la gloria. De Maranata. Y de Bertucci. No. Dios no va a permitir eso. Su gloria. Es solo de él. Jesús. Se llevará la gloria. Por eso mi pastor. Les enseña. Prediquen a Jesús. Hablen de Jesús. Por eso se le conoce. Como el pastor. Que habla de Jesús. Por eso el país. Lo conoce. Como el pastor. Que predica a Jesús. Porque es a él. A quien tenemos que levantar. Él mismo dijo. Cuando yo. Se ha levantado. Cuando el hijo del hombre. Se ha levantado. A todos se atraerá. Jesús va a atraer a los jovencitos. Jesús va a atraer a todo el mundo. Porque él es atractivo. Para desearlo. Así que iglesia. Mamá. Papá. Mujer. Si no has podido cambiar a ese hombre. Entrégaselo a Jesús. Hombre. Si no has podido cambiar a esa mujer. Entrégaselo a Jesús. No has podido cambiar a ese muchacho. Entrégaselo a Jesús. No has podido cambiar al país. Entrégale el país a Jesús. Oiga iglesia. Israel estuvo. Años. De años. Bajo esclavitud. Hasta que clamó al cielo. Si esta iglesia. Comienza a dar el ejemplo. De clamar al cielo. Por el país. Y deja de poner sus esperanzas. En promesas. En esto. En aquello. Cuanta cosa el hombre inventa. Y comienza a clamar al cielo. El cambio. De época que Dios ha hablado. Comenzará inmediatamente. Boom. Pero va a comenzar a través de. Jesucristo. El evangelio. El evangelio. El evangelio. Cambia. Cambia las circunstancias. El evangelio. Cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El evangelio. Cambia la tristeza. Y la convierta en voz. Cambia las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El evangelio. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El evangelio. Cambia.